La mayor cantidad de proyectos residen en el área del transporte y tránsito, en las comisiones de transporte y tránsito, obras públicas y la comisión de legislación son por ahí las comisiones de mayor tarea dinámica. Después tenemos otras comisiones, por ejemplo una nueva que es la comisión de equidad y género que va a estar llevando en el mes de marzo y abril un parlamento de la mujer también desde el año pasado puesto en marcha por este Consejo Liberante donde tratamos de afianzar la voz, la participación y la visión femenina dentro del Consejo Liberante. Tenemos dos proyectos bien definidos, en este caso afianzar una herramienta y un mecanismo que lo venimos propiciando de participación y democratización de los recursos y el buen uso de los recursos públicos que es una herramienta que queremos proponer a través de una legislación, a través de una ordenanza que es el presupuesto participativo joven. Nosotros desde el año 2016 se puso en marcha con esta gestión y con un apoyo del Consejo Liberante el presupuesto participativo y lo que buscamos ahora es afianzar la participación joven que entendemos que en una provincia, en una ciudad como Posada donde el mayor porcentaje de nuestra población reside en el sector juvenil tratar de afianzar ese compromiso y participación que es una manera también de buscar democratizar los recursos y afianzar la participación ciudadana. El monto de este año, el presupuesto participativo rondaría los 35 millones de pesos esto a su vez se divide en los 10 centros territoriales que tienen las ciudades posadas y nosotros lo que queremos a través de esta herramienta es que el 20% de esos recursos sea destinado a la franja tarea de 13 a 18 años afianzando el compromiso, la participación ciudadana y también el interés de la voz del joven en la generación de políticas públicas. Lo que estamos proyectando también y estamos a punto de presentar es la concesión de nuevos espacios en la ciudad de Posada que eso nos va a permitir por un lado empezar a mover el engranaje de la economía local y también a afianzar distintas alternativas que son buenas para el turista que nos visita. Ya lo hicimos en la concesión de nuestras playas tanto Miguel Lanús como la del Brete y vamos a seguir afianzando otros sectores de la ciudad que lo vamos a proponer a través de una ordenanza. La idea de esto es poder llenar nuestro calendario año que está comprendido con 52 fines de semana y lo que nosotros queremos hacer es seguir creciendo en que puedan optar a Posadas como ciudad de evento y también generando estas distintas herramientas para no solamente afianzar nuestra gastronomía la noche que puedan pernoctar en nuestros hoteles y que tenga el turista o aquellas personas que decían realizar un evento, distintas alternativas para poder afianzar a Posadas.